Por primera vez en la historia de Metepec, el presidente municipal donará su sueldo a los servidores públicos. Así lo anunció el alcalde, Fernando Flores Fernández, durante la firma de convenio de prestaciones 2022 con el SUTEIM. Su sueldo será entregado a través de un fideicomiso, logrando para los sindicalizados un incremento directo en su salario del 4.5 por ciento. No es un acto de politiquería ni mucho menos, es con todo el cariño porque sé cómo está la inflación, porque la verdad es que yo no sabía cuánto ganaban algunos compañeros y cuánto podía ser un incremento del 1 por ciento, era absolutamente nada. Me enseñaron las tablas, me enseñaron todo cómo era y bueno ahí fue cuando tomé esa decisión de aportar, porque sé que ustedes lo van a saber, ese dinero ocupar para cosas de provecho. Para lo que ustedes quieran lo van a usar, se va a crear un fideicomiso a donde se va a depositar mi salario. El monto anual donado superará los 800 mil pesos, beneficiando al personal del ayuntamiento y del sistema municipal. En territorio metepequense hay un total de 431 sindicalizados. Con información de Paola Montoya, Antena 125.